¡Atleti! Muy inteligente de Marcos, ahora aquí en banda derecha, todo muy, muy trabajado. Muy currado desde que empezó la temporada, cuidado Susaeta, entra Iraola, ahora inicia la diagonal, se va hacia el centro, Muniain cerca de la media luna, le pega, ha metido la mano en Ausedi, ha llegado a tocar, ha llegado a tocar el portero. Físicamente al rival, con el toque ese de lado, de izquierda a derecha, para que ellos vayan perdiendo un poquito esa forma física. Uy, de Marcos, de Marcos se ha ido de Caneda, llega a la línea de fondo, tiene tiempo de pensar, la pone al segundo palo... ¡Gooooool de Fernando Llorente! Zarpaza del Rey León en Anduba, en el minuto 18 de la primera parte, primer balón que le ponen de cabeza, se marchó bien de Marcos, llegó hasta la línea de fondo y este ahí no las falla. La puso en el segundo palo de Marcos y Llorente casi a puerta vacía, bate al Mirandés. Mirandés 0-1, marcó Fernando Llorente. Qué bien de Marcos por la izquierda, yéndose en velocidad, con mucha potencia y sobre todo el centro. El centro y el movimiento de Fernando de adelante hacia atrás para buscar esa superioridad suya por arriba, yo creo que es excelente. Después del remate es algo natural que tiene este delantero y que, como la bajó con el pecho, durmiendo la pelota. Y tú, Raspe, busca a Fernando Llorente. Cuidado que va Llorente ahí, se quita de un empujón ahí a Caneda. Cuidado Llorente que le puede pegar, Llorente a mala, Llorente a la segunda. ¡Qué bien Fernando Llorente, madre mía! ¡Qué golazo de Fernando Llorente que lo ha hecho absolutamente todo! Metió el cuerpo, con esa corpulencia se quitó a Caneda, le dio dos metros, le tiró una finta, se la tragó el central, amagó el disparo y a la segunda, casi llorando, entra junto al palo derecho de la portería de Nauset. En el 27 de la primera parte, nuevo zarpazo de los leones, otra vez el rey león, Fernando Llorente, mirandés cero, Athletic 2. Y esto es lo que tienen los grandes jugadores, ¿no? No es solo un jugador que va por arriba, ya lo ha demostrado muchísimas veces, cómo recorta, cómo mete el cuerpo para ganar en primera instancia ese balón al defensa. Y luego se va escorando, ganándole posición al tiro y cuando ve la posibilidad le pega abajo. El momento de mayor silencio de los dos partidos. Qué bien, se ha marchado Ander Herrera, bueno el recorte, bueno el balón para su saeta, la pone para De Marcos, posición correcta de De Marcos, De Marcos, la mano de Nauset, la banda córner, pedían fuera de juego. Físicamente te mata, claro, es normal. Que se te va a largo un control, cuidado, fuera de juego, fuera de juego Llorente. Es que se te va a largo un control y hay un jugador de la Athletic encima, como pasó ahora, ahora reclaman desde la grada, le protestan y le pitan a Llorente por ese toque de balón, le está diciendo el árbitro que ya habían pitado, que no debía continuar la jugada y estamos viendo la repetición. Pues, 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 no es fuera de juego. A mí no me había parecido... No es fuera de juego de Llorente. Solo en el círculo central, le da tiempo a darse la vuelta, a controlar, ver que entra Iraola por la derecha. Iraola que va a sacar el centro, llega de nuevo De Marcos completando la jugada, qué partidazo está haciendo De Marcos. Es un pie físico y además unos movimientos. Ojo al centro, uy, 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 no remató Fernando Llorente, apareció en el segundo palo. Hasta el área, Iraola de cabeza, la quiere sacar hacia atrás, pita el árbitro, se acabó, final de la primera parte, en Anduba. Mirandés cero, Athletic de Bilbao 2, Juan Pestaño. Múzica estaba como loco porque... Sí, porque le tocara más fuerte, cuidado. El balón en el primer palo, se marcha afuera, saque de puerta, pero el público parece que le agrada, se anima y se viene arriba. Sí, se mete un poco el cuerpo para desestabilizarle, pero no sé si es lo suficiente. Cuidado Ander Herrera, ojo ese balón para Muñez, fuera de juego, fuera de juego. Ha levantado la bandera. Estaba anulada la acción, había levantado al asistente la bandera cuando casi, casi se cantaba el tercero. ¡Hay cambio! El segundo en el Mirandés, Juanma. Sí, segundo cambio en el Mirandés, va a salir Borrell. Se retira a line del terreno de juego. Pues vaya, vaya fuera de juego que han pintado. Vaya error, vaya error. Pero casi dos metros por detrás. Casi dos metros por detrás. Mira, mira, mira. Hay un jugador de la Atleti, ahí, que está ahí en fuera de juego, pero que no participa en la jugada. El pase viene aquí a la izquierda y Muñez está en posición más que habilitada. Cuidado, casi marca el Mirandés. Creo que ha llegado a tocar el larguero. Iraola que sube por la derecha, levanta la cabeza para sacar el centro. El apoyo por detrás de De Marcos, también Susaeta. Qué bueno el balón de Susaeta para De Marcos. De Marcos para Llorente. Llorente, el remate de cabeza ahora no fue bueno, pero muy parecida a la jugada del primer gol. De nuevo Ander Herrera, Ander para Muñez, por detrás Iraola. Iraola, le estaba tirando el desmarque de De Marcos. Le pega Iraola, que se atreve bastante lejos. Atrapa Naoset, balón para el Mirandés. Va a sacar de esquina a José Ángel colocando el balón en el suelo. Le va a pegar con Azurda los centrales que ya se han ido arriba. Junto a Lambarri, junto a Mújica. Ahí va el balón. ¡Qué malo! ¡Qué paradón de Gorka! Espectacular, iba dentro. Ahí va el lanzamiento, adelantando esa línea defensiva, como dice Kiko. ¡Cuidado el balón! El control con la izquierda pide en penalti. De Amorevieta sobre él. Sacando fuerzas de donde no tiene, como todo el equipo, para por lo menos marcar un gol. Ir con otro resultado a San Mames. ¡Ojo ese centro! ¡Al punto de penalti! ¡Y el remate de cabeza de Mújica a las manos de Gorka! ¡Ojo ese balón buscando el Mirandés hasta el último pitido! ¡Cuidado! ¡Ahí lo tenían! ¡Gol! ¡Lambarri, macho! ¡Lambarri con el gol de G4! ¡Gol de Lambarri! ¡Otra vez en el descuento! ¡Hasta el final querían tomar al León! ¡Hoy no han podido domarlo! ¡Pero en el 91 decía Pouso, tranquilidad, tranquilidad, cabeza! ¡En el descuento de nuevo balón para Lambarri! ¡Con la izquierda bate a Gorka! ¡Milandés 1! ¡Athletic de Bilbao! ¡Vos Juan Castaño! ¡Athletic de Bilbao! ¡Athletic de Bilbao! ¡No lleva el micrófono! Y menos con este mirandés que ha demostrado que tiene raza, que tiene casta, que tiene lucha Además del fútbol que ya ha desplegado Que hoy ha podido pagar un poco el cansancio, la presión Con un gran Atlético en la primera parte Un Atlético que por cierto en la segunda parte se ha difuminado bastante Y que como digo, deja abierta la eliminatoria para San Manuel